La casa de gran hermano VIP 7 tiene tres habitantes que el próximo jueves podrían abandonar el concurso. Alba Carrillo, El Cejas y Paul Badía. Un trío que ha sorprendido en parte ya que ninguno de ellos hasta ahora se había enfrentado al juicio del público. Este viernes, en Sálvame, Belén Rodríguez pedía al público que expulsase a Paul Badía, el joven luchador de Groeseling, que en su edición de gran hermano enamoró a Adara, y que en los últimos meses se ha relacionado con el maestro Joao, si bien, muchos ven en el idilio de ambos un montaje. Según Belén Rodríguez, Paul entró a la casa con una estrategia. Paul se confiesa el día antes de entrar con un compañero nuestro, y le dice que su intención es entrar en GHV y P7 para reconquistar a Adara y tener una historia con ella, explicó. En la actualidad, Adara tiene una relación con Hugo, también conocido por su paso por gran hermano, con el cual ha tenido un hijo. La ruptura entre Adara y Paul fue muy sonada, y Belén valora que si Badía continúa en el concurso, perjudicará a la que fue su novia. Adara ha tardado muchos años en encontrar una estabilidad, tiene un hijo pequeño y en esa casa se está muy blandito y sensible y cualquiera puede confundir los sentimientos, añadía Belén, pidiendo a la audiencia que vote, esto puede hacer que el concurso de Adara se vea perjudicado por ello, pido el voto para Paul porque quiero que le echen y que Adara sea libre.